Iván Órgana Lora, embajador de República Dominicana, igualmente invitado, sí que ha podido acudir. Tiene usted la palabra durante tres minutos. Puede usted responder a las preguntas que ha hecho el audiencia. Conversar aquí sobre este tema, sobre la penosa situación que atraviesa el hermano país de Haití. Como hemos visto en las presentaciones que nos han precedido, la grave situación política, económica, social y humanitaria que afecta a Haití se ha agravado por la creciente proliferación de la violencia relacionada con las bandas criminales. Y quiero sí enfatizar lo de bandas criminales armadas. Esta situación ha provocado un aumento de los desplazamientos internos y un importante éxodo migratorio que ha abonado la crisis migratoria que afecta actualmente la región de América Latina y el Caribe. Por décadas, el grueso de la migración irregular de nacionales haitianos, como consecuencia de las diferentes crisis que este país ha enfrentado, ha recaído sobre la República Dominicana. A lo largo de los 391 kilómetros de frontera compartida, miles de nacionales haitianos cruzan de manera ilegal al territorio haitiano, sin ni siquiera contar con un documento básico de identidad personal. Por eso, la grave crisis política y de seguridad que atraviesa Haití es un tema de profunda preocupación. Y la crisis generada por esta situación, en que se encuentra sumido el país de Haití, es un asunto de seguridad nacional para la República Dominicana. Como fue explícitamente reconocido en el reporte de la misión de este mismo Parlamento Europeo, de la Delegación para las Relaciones con Países de Centroamérica, el DICAN, presentado hace solo algunos meses, cito, la migración haitiana a la República Dominicana, debido a su volumen y características, así como a su potencial de desestabilización política, económica y social en el estado de acogida, puede caracterizarse como una emergencia nacional. Ese mismo informe comprobó que las autoridades dominicanas enfrentan la saturación de los centros de acogida y regulación de inmigrantes irregulares, y de sus servicios sociales, en particular en salud y educación. Esto se une, obviamente, al temor latente de que el fenómeno de las bandas criminales que controlan, en gran medida, el territorio haitiano, ponga en peligro la estabilidad y la seguridad del lado dominicano. Esto fue también reflejado en resoluciones de la Asamblea Paritaria ACP Unión Europea y también en la resolución política de la Asamblea Parlamentaria Eurolatina en octubre pasado. La situación humanitaria en Haití se ha deteriorado considerablemente, como vimos que fue planteado, y alrededor de más de cuatro millones de personas se enfrentan a los peores niveles de inseguridad alimentaria aguda en la historia de ese país. Debido al bloqueo de los puertos y los aeropuertos por parte de las bandas criminales que controlan gran parte del territorio haitiano, el comercio transfronterizo con la República Dominicana se ha convertido en una fuente de suministro alimentario clave para gran parte de la población haitiana. Esto fue una de las razones por las cuales el gobierno dominicano decidió flexibilizar las medidas de restricción comercial en la frontera para que se tenga acceso a alimentos, medicamentos, combustibles y otros insumos básicos. Esto obviamente también ha implicado inversiones por parte del gobierno dominicano en nuevas medidas de control, como el registro biométrico de personas, para poder dar un seguimiento más riguroso a las personas que ingresan al territorio dominicano. Es importante destacar que una parte relevante del presupuesto nacional en los sectores de salud, prácticamente 14% en salud y educación, casi un 10% de educación, se dedica en la actualidad a prestar servicios de manera gratuita a la población haitiana, independientemente de su estatus migratorio. Le puedo asegurar que el gobierno y el pueblo dominicano continuarán brindando el apoyo dentro de sus posibilidades al hermano pueblo haitiano. Sin embargo, como tal y como han expresado nuestras autoridades en innumerables ocasiones, no hay ni podrá habrá jamás una solución dominicana a la crisis haitiana. Mientras seguimos esperando por una reacción decidida y contundente de los actores internacionales, lo justo es que la República Dominicana adopte las medidas que estime necesarias para la legítima defensa de la integridad de su territorio y de su población. La comunidad internacional tiene la obligación de acudir en ayuda de Haití, en la búsqueda de una solución definitiva y duradera a la crisis de este país. Señor presidente, finalmente quiero terminar diciendo que no quiero desaprovechar esta oportunidad para reiterar a este Parlamento Europeo el llamado a la Unión Europea y a sus países miembros para lograr de inmediato el despliegue de la misión multinacional de apoyo a la seguridad en Haití. Tenemos la certeza de que la voluntad política de los miembros de la comunidad internacional es el factor clave para superar las barreras que impiden un mayor apoyo a dicha misión multinacional. La pacificación de Haití, entendemos, es el primer paso con miras a devolverle la estabilidad política, económica y de seguridad que ese pueblo merece. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Excelencia. Pues, a ver, le invitaría que durante un par de minutos más, teniendo en cuenta la pregunta hecha por el señor Jordi Solé, en el sentido de que entendemos cuál es la situación en su país. Gracias por haberla descrito de manera pormenorizada. Y entendemos que cuando hablamos de la República Dominicana estamos hablando de un buen socio para la Unión Europea y en general para toda la comunidad internacional y usted, pues, hacía ese llamamiento a la Unión Europea. Por favor, ayúdenos que esa misión multinacional dice usted tendría que tener éxito. Pero, a ver, resulta que tenemos aquí a gente que está muriéndose de hambre. Ustedes comparten una frontera muy larga y a través de esa frontera se podría hacer llegar la ayuda internacional. Precisamente para prestar esa ayuda inmediatamente a todas esas personas que se están muriendo de hambre. Así que, ¿tendría usted alguna propuesta que hacernos y que trasladaríamos nosotros a las instituciones? Como planteé anteriormente, el Gobierno Dominicano ha flexibilizado las medidas de restricción comercial en la frontera, a lo largo de la frontera, para poder, de alguna manera, que la población tenga acceso a alimentos, medicamentos e insumos básicos en general. Cuando se habla de un corredor humanitario, ese corredor humanitario hace referencia más bien a este corredor para la evacuación de personas, de organismos internacionales y de otras embajadas de territorios que se encuentran en situación de amenaza en territorio haitiano. La misma Comisión Europea ha utilizado ese corredor, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc., donde gran parte de la delegación europea, de las oficinas, operan ahora desde territorio dominicano, lamentablemente. En ese sentido, el Gobierno Dominicano seguirá apoyando, obviamente, el intercambio a través de las fronteras, siempre y cuando se pueda demostrar que hay, realmente, estamos constituyendo ayuda humanitaria, para que llegue a los sectores más vulnerables. En ese sentido, el Gobierno de la República Dominicana siempre ha estado dispuesto a colaborar. Donde la República Dominicana no puede ni debe colaborar, debido a la vecindad y a la historia que compartimos con Haití, es involucrarse en las decisiones internas que pertenecen exclusivamente al pueblo haitiano, en las decisiones que los organismos internacionales toman en términos de, por ejemplo, una fuerza armada para poder desarmar, si se quiere, válgala, a las bandas internacionales. Hasta ahí la República Dominicana no puede actuar. Pero en términos de tener flexibilidad en la frontera para asegurar que mercancías, alimentos, medicinas puedan ayudar, lo estamos haciendo ya.